Este ciclo escolar implica muchos retos, sobre todo para las maestras y para los maestros. Y es que finalmente el regreso va a ser de acuerdo a las condiciones de cada institución educativa. No, no podemos hablar de que en todas las instituciones aplicará exactamente el mismo sistema, porque cada institución tiene condiciones muy distintas. Hay escuelas privadas que lo tienen absolutamente todo. Tienen una conectividad en bancha anda brutal, envidiable. Han podido montar en las aulas cámaras y monitores tremendos. Esas cámaras conectadas a computadoras y entonces el maestro parado frente al grupo podrá atender a los 10 o 15 niños que estén en el aula y podrá atender a través de la cámara y mediante ese monitor a los demás niños que estén en casa y podrá haber interacción entre los niños y niñas, entre los jovencitos y jovencitas que están en el aula con los que están de manera virtual. Pero tenemos el caso opuesto, el caso completamente opuesto de muchas instituciones públicas que no tienen ni siquiera una forma de conectividad a Internet. De acuerdo con las condiciones de cada institución educativa, de acuerdo con el número de chicos y de chicas que estén acudiendo de manera presencial, se van a tomar decisiones si las clases serán lunes y miércoles para unos, martes y jueves para otros, o si serán una semana unos y otra semana otros. Es decir, todo ello se va a ir determinando en el curso de esta semana. ¿Hay que tener paciencia? Sí, sin duda hay que tenerla. Este país de repente es de paciencia, aunque se tuvo mucho tiempo como para planificar, es un país de paciencia. Mi compañero Aldo Hernández trata de explicarle las diferentes formas en las que podrá estar funcionando este ciclo escolar siempre de acuerdo con las condiciones propias de cada institución educativa. Hoy inicia el curso escolar 2021-2022. Los padres de familia eligieron entre el modelo híbrido, que incluye clases presenciales, o el modelo a distancia. El aprendizaje híbrido es una novedosa alternativa de trabajo de las escuelas que consta de tres momentos. Clases con presencialidad de los niños y maestros en el aula, clases virtuales a través de recursos digitales y aprendizajes autónomos mediante cuadernillos y plataformas. Las clases presenciales implican la asistencia escalonada de alumnos de acuerdo con la cantidad de estudiantes y las condiciones de las escuelas. Las alternativas planteadas por la SEP son dividir a la mitad los grupos. El 50% asistirá los lunes y miércoles, mientras que el otro 50% martes y jueves. De tal modo, los viernes estarán designados para atender a los estudiantes que precisen de mayor apoyo académico. Otra opción es dividir los grupos en dos secciones iguales. Un bloque asistirá a clase en salón durante la primera semana y a la siguiente le tocará el turno al bloque restante. Los grupos numerosos de estudiantes se fragmentarán en tres o más partes, así cada uno asistirá cada tercer día. Por último, si un grupo lo integra un reducido número de aprendientes, su asistencia será permanente, siempre y cuando guarden la sana distancia. Esto significa que la distribución de horarios y días de asistencia a las escuelas será diferente en instituciones con gran matrícula, como por ejemplo lo es el Centro Escolar Niños Ceros de Chapultepec, en comparación con instituciones de menor tamaño. Cada plantel tendrá que adaptarse para respetar los protocolos. En cada grupo se van a dividir dos. La mitad del grupo va a ir la primera semana y la segunda semana va a ir la otra mitad. Mientras que en la segunda semana el primer grupo ya fue, nos van a mandar trabajos y los vamos a estar enviando por medio de Classroom. Me gustó mucho porque es una manera como de aprender, pero al mismo tiempo nos vamos protegiendo. Las clases virtuales se darán conforme las condiciones de cada escuela, es decir, que cuenten con herramientas como internet, computadoras y cámaras para la enseñanza en línea. Los días también los establece cada institución para alternar el modelo presencial con el virtual. Cabe señalar que en estas clases participarán los estudiantes que únicamente aprenderán a distancia. En ambos modelos, tanto el presencial como el virtual, se apoyarán de cuadernillos semanales, los cuales serán enviados por profesores para trabajar de manera autónoma en casa y la entrega de trabajos y evidencias se realizará conforme cada profesor lo designe. Tomen las decisiones necesarias de ustedes para que la escuela se adapte a las circunstancias del medio, de los niños, de la comunidad. Y no al revés, porque en otro momento casi siempre la comunidad y los niños se han tenido que adaptar a las reglas de la escuela. El éxito de este nuevo ciclo escolar, sí y solo sí, será posible mediante la colaboración y el trabajo en equipo de estudiantes, maestros y padres de familia. Yo sí estoy de acuerdo en que regrese, sí, sí la voy a mandar. Es ayudarlos en todo lo que se requiera estar con ellos, y una parte los maestros y una parte nosotros. Desde tareas, juntas, porque todo, todo lo que la escuela requiera estar ahí, al pie de la letra. Las escuelas han brindado indicaciones para que sus estudiantes guarden las medidas en el retorno a clases. En común piden a los papás enviar a sus hijos con un kit de higiene que contenga por lo menos dos cubrebocas para tener de repuesto por si se moja, gel antibacterial, toallitas húmedas, jabón, papel de baño y, si se puede, careta. Además, exhortan a padres de familia y alumnos a respetar las medidas sanitarias y en los salones de clase no intercambiar útiles para evitar riesgos. Es la forma en la que podría estar operando el ciclo escolar. Tendremos casos extremos donde, si el estudiante que se queda en casa recibirá el cuadernillo, y como estuvo sucediendo en muchos casos en el ciclo escolar pasado, trabajarán conforme al cuadernillo. De repente, el papá, la mamá, lo llevará a la escuela para que lo revisen, para que dejen más trabajo. Ese será un tema extremo, una situación extrema, pero que implica parte de la realidad para muchísimas instituciones educativas en el Estado de Puebla. Habrá otros casos donde sí se pueda llegar a combinar la presencia del estudiante en el aula y cuando no le toque estar en el aula, ver la clase a través del sistema virtual. Mucho dependerá también, fíjese, y es algo que finalmente hay que reconocerle a las maestras y a los maestros. Entonces, este medio, el pasado mes de mayo, desarrolló una serie de reportajes con maestras y maestros, pensando en el Día del Maestro, y nos compartían ellos su experiencia, sus experiencias, de cómo, más allá de lo que dicta la regla, la norma, el sistema, el maestro, la maestra, sacan la casta y entonces se las ingenian para también ayudar a salir adelante a sus estudiantes. Me preguntan, me hacen un comentario interesante, ¿no se te hace, me dicen, no se te hace absurdo que estén llevando a los niños a las escuelas de manera presencial cuando la propia BUAP no va a tener clases de manera presencial? Le quiero contestar a la persona que me comenta esto. La BUAP y algunas otras instituciones públicas de la República Mexicana han tomado esa decisión, que es una decisión respetable, yo personalmente no la comparto, pero se llega a entender cuando hay una realidad que es evidente. Muchos chicos en edad universitaria, 18, 19, 20, 21, 22 años, ya están haciendo desde hace mucho tiempo su vida en la calle y son los que no están vacunados porque no ha habido vacunas para ellos. Todavía este país no está vacunando en todos los estados como quisiéramos a nuestros chicos de 18 a 29 años de edad. Pero muchos ya están haciendo su vida en la calle y lo que hoy vemos es que es la población que se está contagiando. Bueno, estos chicos que ya hacen su vida desde hace mucho tiempo, imagínense, metiéndolos a un aula donde puede haber 50 o 60 estudiantes, sería verdaderamente caótico. En el caso de un niño, de una niña de primaria, incluso de secundaria, todavía el papá tiene más cuidado de qué es lo que hace y en teoría el papá o la mamá tendrían que ser también ellos responsables de sus propios actos, que es algo que se va a requerir mucho en este ciclo escolar, que los propios padres sean responsables de sus actos, que le bajen tantito a las reuniones, a las fiestas, a las pachangas, que generen distanciamiento otra vez para proteger a los niños y para evitar que los niños lleven al aula el virus. En el caso de un universitario, está en chino. Así es que, bueno, la UAB dice, yo no puedo recibir a mis alumnos hasta que ese amplísimo núcleo poblacional de 18 a 29 esté vacunado y yo coincido, ahí sí coincido con esa visión.